Y entonces, ¿de qué vale que mi amor te haya entregado? Dime qué, cómo hacer para olvidarme del pasado Si cambié mi ser por amarte a ti ¿Qué quieres que haga si te di lo mejor? Si las noches de amor no tienen valor Dime si es no dormir esperando por ti El tener en mi boca el sabor a ti Ver un ave volar, recordar del soñar Respirar bajo el mar O creer que el viento te habla Y entonces, ¿de qué vale que mi amor te haya entregado? Dime qué, cómo hacer para olvidarme del pasado Si cambié mi ser por amarte a ti Yo te amé una vez y otra vez Me entregué, sé muy bien que fallé Pero no te aferres el ayer Por tu amor ya cambié No me dejes caer Sélvame, explícame ¿Qué debo hacer? Después de ti No hay nada más Quiero vivir No seas así Regresa a mí Regresa a mí Está en tu cuarto Y una cama esperando por ti Y mi alma guardándote aquí Regresa a mí Regresa conmigo Está esperándote un corazón en pena Que solo sueña contigo Regresa conmigo Y si no viene hasta mí Yo me puedo morir Y a mi corazón Como se lo digo Regresa Conmigo Conmigo, conmigo Y yo te digo Dame otra oportunidad Yo te lo pido, mi amor Regresa Conmigo Dime qué valió la pena Que mi amor te diera Mi alma pide que vuelvas Deja que tus brazos me quieras No lo detengas Mi cuerpo pide que llegue No me digas No espero a que tú te entregues Y hasta la hoja Del árbol Ya se ha caído Porque no No estoy contigo Vuelve que te quiero Vuelve que te amo Si te vas yo te sigo Porque se han hinchado mis ojos por llorar Te necesito conmigo Ay no me hagas de esperar Ay, 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 ay Te necesito conmigo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay